Hola, bienvenidos a GeoHistoria al Máximo. Mi nombre es Henry Leonardo y en este vídeo te voy a explicar en qué consiste el relieve amazónico. Así que quédate para verlo enseguida. Muy bien, aquí tenemos un esquema que va a sintetizar el relieve amazónico, la cual se va a dividir en selva alta y selva baja. Veamos entonces cuáles son los principales geoformas o relieves que pertenecen a la selva alta. En primer lugar tenemos aquí a los valles amazónicos, también denominados valles longitudinales. Estos valles son paralelos a las cordilleras de los Andes, la cual se han formado por la depositación aluvial de los ríos. La importancia que va a tener estos valles son áreas productivas y son zonas más pobladas de la selva. Es decir, es allí el lugar donde se van a acentuar estas ciudades, como por ejemplo tenemos acá el valle más extenso, que sería el valle guayaga central en el departamento de San Martín. Muy bien, por otro lado también tenemos aquí a los relieves denominados grutas o también llamados cuevas o cavernas, la cual se han formado por erosión cártica. ¿Qué quiere decir? Las rocas se han ido degastando debido a las aguas subterráneas que han estado en esa zona del relieve. Una de las principales cuevas o grutas que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí a las cuevas de Huagapo en la región de Junín, también tenemos las cuevas de Las Lechuzas en el departamento de Huánuco y las grutas de San Andrés en el departamento de Cajamarca. También tenemos otro relieve denominado los pongo, que son especie de puertas que comunican la selva alta con la selva baja, que son parecidos a los cañones, pero son más anchos y menos profundos, la cual tiene una importancia, es que aquí se construyen centrales hidroeléctricas y se han originado por erosión fluvial. Uno de los pongo más importantes tenemos, por ejemplo, aquí el pongo Manceriche formado por el río Marañón. Como podemos observar en esta imagen, tenemos aquí un relieve denominado el pongo, que se encuentra en la selva alta. En este caso sería el pongo de Manceriche cruzado por el río Marañón. Otro relieve que tenemos por aquí son las denominadas cataratas, que son también llamadas caídas o cascadas. En este caso son relieves que se han formado por erosión fluvial y también por el desnivel del curso de los ríos. En este caso caen de forma vertical por acción de la gravedad. Una de las cataratas más importantes que tenemos en el Perú, tenemos por ejemplo aquí a las Tres Hermanas, a Yumbilla y a la Catarata Gopta. Veamos entonces cuáles son los principales cataratas en una imagen completa. Muy bien, aquí tenemos las cataratas. Tenemos por ejemplo la Catarata Tres Hermanas, que mide 914 metros y se ubica en Satipo, Junín, en el río Cutiberene. También tenemos aquí la Catarata Yumbilla, de 895,4 metros, y tenemos que se encuentra en Bongará, en la región de Amazonas. Y también tenemos otro, la Catarata Gopta, de 771 metros, y también pertenece a la región de Amazonas. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los principales relieves que se encuentran en la Selva Baja, que también es denominada Omagua o Región del Pez de Agua Dulce. En primer lugar tenemos aquí a los filos, que también son el nivel más alto de la Selva Baja, formada también por colinas o también denominada zona de transición entre la Selva Alta y la Selva Baja. Entonces sería la parte más alta de la llanura amazónica. Como podéis observar aquí en la imagen, esto llegarían a ser los filos, que son los niveles más altos de la Selva Baja. Por otro lado también tenemos por aquí a los altos, denominados así porque son zonas no inundables y donde se van a establecer ciudades como por ejemplo Iquitos, Pucalpa, Nauta, Contamaná, el barrio de Belén en la región Loreto, etc. Aquí tenemos a los altos, que son terrenos no inundables donde se van a establecer las ciudades como ya te había señalado, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Pucalpa, la ciudad de Nauta o Contamaná, en esta imagen. Otro relieve que encontramos en la Selva Baja son los restingas, que son las terrazas más bajas de la Selva Alta y que solo se inundan en época de crecida de ríos y sirve para la agricultura estacionaria. Entonces tenemos ahí que se va a desarrollar una agricultura de manera estacionaria debido a la crecida de los ríos. Aquí también tenemos a los restingas, que son zonas que siempre se van a inundar en época de crecida de ríos, que sirve para la agricultura estacionaria. También tenemos por aquí a los tahuampas, que son aquellos relieves que se encuentran permanentemente inundadas siendo áreas pantanosas. Y que la vegetación más característica de este relieve son los aguajes. Acá teníamos a los tahuampas, que son zonas pantanosas donde va a crecer el aguaje justamente. Otro relieve que encontramos por aquí son las cochas, que en este caso son las lagunas que dejan los ríos o también llamadas en forma de herraduras o en forma de media luna. Entonces es una laguna en forma de herradura o media luna. Y por último tenemos a los meantros, que son las curvas y novosas que realizan los ríos. Por ejemplo, en esta imagen estamos observando los meantros, que son las curvas y novosas que realizan estos ríos. Y también tenemos a las cochas, que son lagunas en forma de herradura o media luna, como puedes observar en esta imagen. Muy bien, aquí teníamos un pequeño resumen sobre el relieve amazónico y sus principales características. Espero haberte ayudado y haber contribuido en tu formación académica. Y no te olvides de seguirnos en la página como Geohistoria al máximo, porque vamos a seguir subiendo vídeos de historia y geografía para toda la comunidad estudiantil. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!